Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3 Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Amigos de Huellas, les saludamos desde la emisora Magis 98.3 FM, en este espacio donde los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola cuentan las anécdotas de sus años de estudios en esta institución jesuita. Quien nos acompaña en esta semana es egresado del tecnólogo en electrónica del año 1994. Siempre estaré orgulloso de haber estudiado en el IPL. Lo que más extraño de Loyola son los compañeros. Calidad. Esa sería la palabra que yo definiría Loyola. Huellas de nuestra institución. El significado de Huellas. Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Listo para la entrega de Huellas en esta semana. Ahora escuchemos de su propia voz de quien se trata. Adelante. Me llamo Kelvin Rocha y soy de la promoción del 1994. Esa fue la última promoción de cinco años de Loyola. Bienvenido Kelvin. Al igual que muchos de los egresados del IPL, te trasladabas desde otras demarcaciones hasta San Cristóbal. A recibir ese pan de la enseñanza en nuestras aulas. Cuéntanos sobre este proceso. Adelante. Yo vivía en la capital en ese momento y básicamente viajaba todos los días allá en Loyola. Vivía en el ocho y medio de la Sánchez. O sea que el viaje no era tan largo, era como media hora. En los primeros dos años y medio, desde el primero a la mitad del tercero, era en la guagua de Loyola que yo iba. Y después, en los últimos dos años y medio, fue en transporte público porque quitaron la guagua de Loyola. Varios de los miembros de tu familia estudiaron aquí y tu papá quiso que tú le dieras seguimiento a esta tradición. Bueno, para ser honesto, la decisión de entrar a Loyola no fue mía. Básicamente yo era muy joven en ese entonces. Como dije, estaba en octavo. Fue mi papá. Pero mi papá estudió en Loyola. Él se graduó como a finales de los 60. Y mi padrino también, que mi papá y mi padrino estudiaron juntos y otro tío. Ellos, los tres, eran de Dubergé. Y por el lado de mi mamá, que ella es de San Cristóbal, tenía varios tíos y varios primos que estudiaban en Loyola. Pero un día, sencillamente, cuando estaba en octavo, papi me dijo, ¿no?, para que tomara los exámenes de Loyola. Y, nada, yo empecé a prepararme fuertemente para eso. Eso fue como en el 89, al principio del 89, algo así. ¿En qué curso ingresaste? Comencé, allá se comenzaba sencillamente en primero. En el caso mío en particular, yo, todo quedó perfecto. Porque yo estaba en octavo y pasaba primero. Y pasé por el proceso de admisión. Y entonces, el primero mío fue allá en Loyola. Los dos primeros años eran generales. Y luego, en el tercer año, era cuando entraba en la carrera. ¿Cómo manejaste la situación de cambio? Ya que los cursos anteriores al primero de bachillerato los realizaste en otro centro educativo con una metodología distinta. El proceso de adaptación en Loyola realmente fue interesante. Yo venía de un colegio de la capital, el colegio de la Milagrosa. Pero cuando voy a Loyola es totalmente diferente. Porque eran, primero que todo, eran muchísimos estudiantes. Eran cinco primeros habían. Y agronomía. Entonces, era muchísima gente de todos los extractos sociales, de todos los lados del país. No solamente de la capital. Había, la mayoría no eran de la capital. Un proceso súper interesante, principalmente por el nivel de educación. O sea, los que estaban allá, los compañeros míos, eran, la mayoría eran muy, muy, muy buenos. Entonces, tú aprendías mucho de esa gente. Yo me asombré realmente. Porque no, en el colegio que yo estaba, no había tanta gente buena. Cuando llego a Loyola, veo muchísima gente de alta calidad. Es algo increíble. Entonces, el proceso de adaptación fue un proceso progresivo. Inclusive, hasta la forma en que se ponían las notas, que era por semestre, los exámenes. Totalmente diferente. Pero a esa edad, yo con 13 años creo que era que tenía, cuando empecé el primero, uno se adapta. Yo sencillamente me fui adaptando poco a poco. Realmente para mí era excitante. Fue otro mundo, algo increíble realmente. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas, además, el minizoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Vela Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Con nosotros, a Kelvin Rocha, egresado del tecnólogo en el año 1994. ¿Qué te motivó a decidir estudiar electrónica? Bueno, resulta que en los 15 días, cuando uno entraba a Loyola, uno tenía 15 días de evaluación y bueno, después cuando uno estaba en la clase, primero a uno le daban algo de eléctrica, también le daban mecánica y bueno, ya uno tenía la idea de diésel. Entonces, básicamente, la decisión era entre electrónica, eléctrica, mecánica y mecánica diésel. Para mí, electrónica era el más interesante porque se veía como más sofisticado, tenía más matemática, que era realmente mi vocación y tenía como más futuro, era como el futuro realmente. Una asignatura no preferida por muchos eran de tus favoritas, pero queremos saber también cuáles te dieron dificultad. Bueno, las materias relacionadas con matemática me gustaban bastante. Por ejemplo, geometría en primero me gustó mucho. Me gustó mucho también geometría analítica en cuarto y cálculo me encantó. También de las materias electrónicas, por ejemplo, electrónica digital y todas esas que tenían que ver con electrónica digital me encantaban realmente. ¿Qué hiciste para tener un buen rendimiento en esas asignaturas que fueron difíciles para ti? Muchas materias me dieron dificultad. Allá en el Loyola no se relaja, no se relajaba. Por ejemplo, física era buena, pero no era fácil realmente. El mismo dibujo técnico que daban no era nada fácil. La trigonometría no fue tan fácil. Había que estudiar mucho. Química tampoco. O sea, si yo me pongo a contar las materias que no eran fáciles, que me dieron dificultad, no acabamos aquí. Básicamente la idea, lo que uno tiene que hacer es echar para adelante. ¿Cómo fue tu comportamiento en el Instituto Politécnico? Bueno, yo creo que fui un estudiante tranquilo, bastante aplicado, diría yo. Yo siempre quería sacar buena nota en la materia, portarme bien. Nada, no era muy revoltoso, como dicen. Me imagino que era un poco inmaduro. Yo era el más joven de la promoción. De todos los que entramos, yo era el más joven. Entonces yo entré a un niño, básicamente. Entonces era, me imagino que un poco inmaduro, medio competitivo. Pero lo principal era que era, creo yo que lo principal era que, era aplicado y yo siempre trataba de dar lo mejor de mí, en toda la clase. ¿Qué puedes decirnos de los profesores que de alguna manera fueron especiales para ti? Bueno, hay muchos maestros que yo me recuerdo con mucha nostalgia y que de ellos realmente aprendí bastante. Por ejemplo, puedo mencionar Roselena, que me dio álgebra en primero. Hilda Brito me dio lengua española y realmente fue muy, muy beneficioso. Freddy también me recuerdo con gran agrado. En física, Roa. O sea, realmente un profesor excelente. Uno realmente aprende física con él. También Rolando Arias. No recuerdo el nombre de la materia, pero era como un álgebra superior, algo así. Era la que se daba en tercero el año entero. Y era bastante interesante. No era fácil. Y bueno, en electrónica Moreno. Era bastante fuerte él. Radical a veces, diría yo. Pero de que uno aprendía, aprendía realmente. Y lo recuerdo con agrado. Además de las clases recibidas en las aulas, ¿en cuáles otras actividades participaste? Yo realmente no participé mucho, por ejemplo, en actividades culturales y deportivas, porque requerían que uno se quedara allá en San Cristóbal. Y yo inclusive practicaba tal cuando en la capital y eso me complicaba. Pero sí, yo recuerdo, yo participé en varias cosas. Por ejemplo, había una revista que se hacía en Loyola y yo era el que hacía el cusigrama. Yo era el que lo diseñaba, el cusigrama. Me recuerdo. Y era como una vez al mes yo tenía que diseñar el cusigrama. Esa era una. Y bueno, después de tercero, entre tercero y quinto, yo estuve totalmente activo en las Olimpiadas de Matemáticas. En tercero yo participé en las Olimpiadas Nacionales. Y bueno, entonces en cuarto y en quinto yo pasé a ser el entrenador de la selección de Loyola. Y nosotros nos quedamos unas dos veces por semana y yo entrenaba al equipo. Esas son las actividades que puedo recordar, básicamente. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas, además el minizoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Vela Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas Hoy conversamos con el antiguo alumno del Instituto Politécnico Loyola, Kelvin Rocha, a quien, según lo he expresado, podemos definir como un amante de las matemáticas. ¿Cómo manejabas el tiempo para tener esa participación activa en las Olimpiadas? ¿Y cuáles fueron esos resultados que obtuviste? Bueno, mezclar la actividad, o sea, por ejemplo, el entrenamiento en las Olimpiadas Matemáticas con las clases era algo natural porque, básicamente, es matemática y no... O sea, no me costaba tanto hacerlo, principalmente cuando estaba en cuarto, yo era el entrenador, pero también yo era participante. Pero ya cuando estaba en quinto fue diferente, o sea, yo tuve que organizar una Olimpiada Interna de Matemáticas y de ahí sacamos la selección del equipo. A mí me encantaba eso, no me pesaba realmente. Y en quinto ganamos el primer lugar a nivel nacional, o sea, que toda esa experiencia que yo tomé en tercero, que fuimos la primera selección del Loyola que participó en la Olimpiada Nacional, toda esa experiencia de ese tercero y de cuarto, cuando yo entrené y participé, todos los frutos los vinimos a ver en quinto fue. En cuarto lugar quedamos cerca, quedamos como en segundo lugar, realmente. No fue bien, pero en quinto ahí ganamos el primer lugar a nivel nacional. Culminaste tus estudios en 1994 y hace 20 años te fuiste de este país. ¿Sigues en contacto con los amigos que hiciste aquí? Sí, claro. Yo tengo muchos amigos de allá de Loyola y esos amigos son amigos de toda la vida. Principalmente lo del grupo de electrónica, con el que yo estuve junto por tres años, de tercero a quinto. Y te puedo decir que yo tengo un grupo de WhatsApp de la familia de mi papá, familia de mi mamá, de varios trabajos, de la gente aquí en Singapur donde vivo ahora. Y el grupo de Loyola, de esos 33 electrónicas, es el grupo más elocuente que hay. O sea, el grupo donde existen las conversaciones más profundas, donde la gente escribe mejor, es ese, el Loyola. Es increíble. O sea, es un grupo que yo lo aprecio mucho, mucho, mucho. A tal grado que cada vez que yo voy a República Dominicana, yo salí de allá hace 20 años, cada vez que yo voy, quizás dos veces cada tres años, siempre nos juntamos. Yo siempre organizo algo y nos juntamos, aunque sea una vez, de 5 a 15 del grupo y la pasamos de lo más bien. Es un grupo que siempre nos hemos mantenido unidos, siempre, siempre, siempre. Nos gustaría, si es posible, que puedas mencionarnos a alguno de esos amigos. Yo conservo amistad con muchos de los compañeros de allá de Loyola. Si me pongo a mencionar aquí nombres, no acabo. Siempre, bueno, siempre me recuerdo de lo de la mesa mía. Trabajo, éramos cuatro. Estaba Camilo Bencosme, José Ariel Camilo Bencosme, que es profesor allá en la Pucamayma ahora y trabaja, creo que en una empresa de telecomunicaciones por muchos años. A Silphamato, que es un empresario súper, súper inteligente. Y a Jorge Luis Quevedo, que vive ahora en Estados Unidos y que inclusive coincidimos en Georgia Tech, en Atlanta, en los años, en los dos mil y algo, que él hizo una maestría allá. Y súper, súper inteligente. Y después hay muchísimo más que yo no puedo terminar. Jorge Duarte, que es un pastor súper inteligente. Nibar Limbar, muchísimo, realmente. Tengo contacto con todo ello básicamente a diario. Y es un grupo excelente a nivel de que todos han sido exitosos. Todos han sido exitosos, de alguna manera u otra. Un grupo integral, realmente. Nos gustaría saber si hay algún compañero de estudio que recuerde de manera especial de quién se trata y por qué. De manera especial, especial, hay mucho. Yo sacaría a José Ariel Camilo Bencosme. Porque primero que todo, siempre estuvimos juntos, salvo en segundo. Creo que él fue a otro segundo. Y luego, bueno, luego trabajamos en la misma mesa, de tercero a quinto. Y yo mantengo una amistad bastante fuerte con él. Y, bueno, ¿por qué lo recuerdo? Porque él era súper inteligente. Es súper inteligente. Y era muy maduro para el tiempo. O sea, cuando yo entré, yo era un niño. Y Camilo era una persona íntegra. O sea, bueno en todo. O sea, era un tipo que se expresaba bien. Bastante elocuente. Era un tipo que le iba bien en todo. Desde español, matemática, física, química. O sea, en todas las materias le iba bien. Y estaba en el club de cine. En teología era muy bueno. Un tipo completo. Un tipo completo y íntegro. Y se ha mantenido así para toda la vida. O sea, es una persona realmente admirable. Y como él, hay muchos otros que... O sea, yo lo que más vi en ese entonces. Eran estudiantes súper, súper inteligentes y capacitados. Y bueno, de Camilo siempre lo tengo de manera especial. Y siempre nos juntamos cada vez que voy a RD. ¿Algún momento agradable que recuerdes del día a día con tus compañeros de estudios? Creo que después del tercero, entre tercero y quinto, lo de electrónica. En los recreos siempre nos sentábamos por el mismo lugar. Y ahí era que todo el mundo comía o merendaba. Y eso era al frente de la cafetería. A la izquierda hay un edificio que ahí era que estaba electrónica. Entonces, en uno de esos banquitos que hay ahí, que son unos banquitos continuos, si mal no recuerdo. Ahí nos sentábamos un grupo, qué sé yo, de por lo menos 5 a 15, dependiendo del día. Y siempre uno hablaba, relajaba. Me recuerdo eso cuando estaba alguien realmente. Lo que más extraño de Loyola son los compañeros. Extraño muchísimo. Esos compañeros son... Me recuerdo con mucho agrado todas las experiencias que vivimos juntos. Todos realizamos travesuras en algún momento de nuestras vidas, que traen consecuencias, que de alguna forma nos dejan una enseñanza. Nos gustaría que nos cuentes de aquella en la que participaste junto a tus compañeros de curso de ese entonces. Si es posible, comparte la experiencia. Esto va a resultar gracioso. Cuando estaba en tercero, no teníamos profesor increíblemente, iniciando electrónica. Y yo lo estaba buscando, profesor. Y teníamos mucho tiempo libre. Y hubo uno de esos días que un grupo de estudiantes salimos como quizás 5 minutos antes al recreo. Bueno, resulta y viene a ser que no encontraron. Y nos pusieron de castigo. Era como un grupo como de 15, algo así. Y teníamos que al otro día entregar un cuadernito petete lleno de la misma oración. Como no puedo salir al recreo en hora de clase, algo así. Y eso es una oración. Y había que repetir el cuadernito entero. Y yo no lo terminé. No me dio tiempo. A pesar de que yo creo que ni dormí ese día. No lo terminé. Entonces, como resultado de eso, yo fui el único que no lo terminé. Me pusieron un castigo especial que era que tenía que ir todos los sábados, por 6 sábados, a ayudar a un programa de electrónica que tenía en Loyola, creo que era con Infotepa, algo así. Y todos los sábados yo tenía que ir en la tarde a Loyola, estar en el taller y ayudar en las prácticas y cosas. Y ahí, increíblemente, todo tiene su cosa positiva, porque yo ahí como que me relacioné más con el profesor Moreno, que en ese momento era el principal de electrónica. Y nada, o sea, yo aprendí mucho en esas seis semanas. Y también tuvimos como esa relación, yo diría que, por lo menos yo, desde el punto de vista de mí, la recuerdo de una manera especial. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas, además, el minizoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Vela Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Aquí seguimos escuchando sobre los tiempos de estudios de Kelvin Rocha. Llegó el momento de saber cuál es el significado que tiene el Instituto Politécnico Loyola para ti, Kelvin. El IPL para mí tiene un significado grandísimo. Muchas de las cosas que yo he logrado es por el Loyola, realmente. Yo recuerdo que en octavo, aunque yo siempre era bueno en materias técnicas, matemáticas, principalmente, pero yo empecé a tener amigos que quizá no eran los mejores amigos para uno tener en el sentido académico. Pero cuando yo llegué al Loyola, todos los amigos eran buenos académicamente. Y el Loyola me permitió solidificarme en eso, en la parte académica y en la parte conductual. O sea, tú tratabas de ser una persona íntegra, digamos. Es todo, no sé. O sea, me permitió entrar a la Olimpíada de Matemáticas que definió mi vida, básicamente. Y me enseñó, por ejemplo, las partes electrónicas, que de ahí yo me desarrollé bastante. O sea, básicamente es como todo, realmente. Creo que yo resaltaría la educación académica a nivel de matemática. Eso realmente ha sido, eso marcó mi vida. O sea, todo lo que yo aprendí me permitió entrar a las Olimpíadas de Matemáticas y eso a su vez me abrió muchísimas puertas en el futuro. Y ahí yo descubrí que mi vocación realmente era la matemática. ¿Cómo puedes definir el IPL con una sola palabra? ¿Cuál sería? Calidad. Esa sería la palabra que yo definiría el Loyola. Calidad. Tu amor por las matemáticas te hizo merecedor de un reconocimiento el día de tu graduación. ¿Cómo te sentiste ese día? El día de la graduación fue un día especial. Me recuerdo que estábamos todos los compañeros allá y una graduación grande, porque ahí se unieron los del grupo de cinco años con los del cuarto año. Y me recuerdo algo especial que ocurrió, fue que me dieron un, yo no lo esperaba, una placa. Porque ese año el equipo del Loyola había, ganó a nivel nacional las Olimpíadas Nacionales de Matemáticas. Y yo era encargado de hacer la selección del grupo y de entrenarlo. Y ganamos ese año. Y yo no esperaba esa placa. Y siempre lo tengo en mi mente con nostalgia realmente. ¿Qué importancia tiene para ti haber egresado del Instituto Politécnico Loyola? Ha sido algo súper valioso para mí el haber estudiado en el Loyola. O sea, eso me enseñó mucho, no solamente en la parte académica, sino cómo uno comportarse como un ciudadano, tratar de ser un ciudadano ejemplar, cómo comportarse como un hombre. Realmente el Loyola fue sumamente importante para mí. Y algo clave es que la clase de gente con la que uno se junta, la gente que uno conoce. Entonces el grupo de compañeros que tuvo fue un grupo especial. Y realmente un grupo especial, muy inteligente, muy humilde. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Claro, obviamente, el Loyola para mí fue la mejor decisión de mi vida. O sea, no fui yo que la tomé con mi papá, como yo comenté anteriormente. Pero eso marcó mi vida. Absolutamente, 100%. Siempre estaré orgulloso de haber estudiado en el IPL. Siempre, siempre estaré. Eso es algo de lo que yo me siento sumamente orgulloso. Y siempre lo tengo en mi corazón. Siempre. Una vez culminas tus estudios aquí en Loyola, continuaste formándote a otros niveles. Pero siempre en el ámbito de los números. ¿Verdad? Bueno, profesionalmente hablando, han pasado muchas cosas después que yo salí de Loyola. Yo recuerdo, yo salí de Loyola en el 94. Inmediatamente, gracias a la Olimpíada de Matemáticas, yo conseguí becas para irme a estudiar en la Pucamayma. Y lo hice en la Pucamayma de Santiago. Ellos tenían el mejor programa de electrónica en ese momento. Y me fui a Santiago. Estudié cuatro años, estudié cuatro años en electrónica. Y dos años más tarde, me fui a estudiar en Estados Unidos. El sueño mío, ya a partir de los 15 años, por cierto, cuando estaba en Loyola, yo quería, ya yo quería hacer un doctorado. En eléctrica o en matemática aplicada. Eso fue a raíz de la Olimpíada de Matemáticas, que yo me conocí mucha, mucha gente interesante. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, después que yo terminé la universidad, que me gradué de Ingeniería de Electrónica, dos años más tarde, me fui a Estados Unidos, hice una maestría de dos años. En Utah State University, en Logan, Utah. Luego, después de ahí, cuando estaba ahí, apliqué a diez universidades para el doctorado, en eléctrica. Y conseguí en la segunda de mi lista, en Georgia Tech, en Atlanta. Y nada, me fui allá. Entonces, en Atlanta, yo duré seis años estudiando. Y, bueno, cuando uno está haciendo doctorado, uno básicamente, uno trabaja en investigación y eso le sirve como en la parte académica. Entonces, inicialmente, en los dos primeros años, como yo tenía en mente lo de la matemática aplicada siempre a mi vocación, dije, déjame empezar a tomar clases de matemática, que yo sé que la voy a utilizar en eléctrica. Efectivamente, en los dos primeros años, completé la matemática, la maestría en matemática aplicada en Georgia Tech. Y eso me ayudó mucho en el doctorado. Pero no obstante eso, cuando yo estaba en Utah State, se me ocurrió la idea de complementar la parte de Ingeniería, de Ciencia, con la parte administrativa. Entonces, yo quería hacer un, se me ocurrió hacer un MBA, eso fue como en el 2001. Y lo que hice fue que inmediatamente terminé la maestría en Georgia Tech y simultáneamente con el doctorado, todo fue simultáneamente con el doctorado, yo apliqué y me aceptaron para el MBA allá en Georgia Tech. Entonces, del 2004 al 2006, yo hice el MBA en finanza en Georgia Tech. Y finalmente, en el 2008, me gradué del doctorado. O sea, que en Georgia Tech hice la maestría en matemática aplicada primero, el MBA en finanza después, y al final terminé con el doctorado. Yo creo que nadie ha tomado más exámenes que yo tengo en esta vida, y yo no quiero tomar un solo examen más. Pero creo que al final de cuentas, todo funcionó bien realmente. En el plano laboral, has recorrido un largo camino, tanto en República Dominicana como en otras partes del mundo. Cuéntanos. Bueno, han pasado muchas cosas a nivel laboral, después que salí del Loyola. Básicamente, cuando terminé la universidad en Santiago, yo volví a la capital y trabajé como ingeniero de automatización en la cervecería. Ahí tenía, fue un trabajo súper interesante, tenía que trabajar mucho con PLC. Fue el proyecto final en el Loyola, con eso yo trabajé en parte allá en la cervecería. El mejor trabajo que yo pude tener en República Dominicana. Luego, yo trabajé en investigación, tanto en Utah State University como en Georgia Tech. En Georgia Tech trabajé en investigación cinco años, y antes de eso fui un asistente de profesor por un año. Y bueno, cuando me gradué, entonces me fui a Chicago, donde trabajaba como consultor analítico para una empresa de consultoría. Trabajé allá dos años y medio. Trabajó súper interesante, aprendí muchísimo. Todos los compañeros de trabajo tenían doctorado en Computer Science, en Ingeniería, en Física. Y fue interesante. Aprendí tanto en la parte de negocio como en la parte técnica, bastante. Empecé trabajando como desarrollador de software para una compañía, un fondo de inversiones, Asset Management Company, así que le dicen, que maneja mucho dinero, 40 billones de dólares, básicamente. Y tiene oficinas en muchos lados, de mucha parte del mundo. Australia, Hong Kong, Japón, Londres, Suiza, Bermuda, San Francisco. Y tenía una oficina bien grande en Vancouver. El jefe de mí era un tipo súper, súper inteligente. PhD en Física de MIT, representó a Rusia en la Olimpiada Mundial de Física. Él se hizo millonario, básicamente, trabajando en bolsa de valores. O sea, comprando y vendiendo en la bolsa de valores. Y todos los compañeros de trabajo eran súper buenos. PhD en Física, Matemática Aplicada, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ahí, yo me decidí cambiar de trabajo. Y ahí fue que decidí venir a Singapur. Conseguí un trabajo muy bueno aquí como Lead Data Scientist. Y básicamente lo que yo hago, que yo tengo un grupo de científicos, de Data Scientist, que tratamos de resolver, básicamente, construir modelos que resuelven algún problema en el área de finanzas. O sea, la compañía básicamente trata de crear productos nuevos. Trabajamos como si fuera un startup y el grupo mío es el encargado de resolver el problema en sí de la parte de Data Science. Entonces, son problemas que uno ni siquiera sabe si uno lo va a resolver inicialmente. Esta compañía ahora se está uniendo con la bolsa de valores de Londres. O sea, que el trabajo mío, yo básicamente en un mes ya comenzaré a trabajar. Sería para la bolsa de valores de Londres, realmente. Y nada, sí, pues ha sido súper interesante. Tengo un año y como cuatro meses aquí ya. Y he aprendido en cantidad de industriales. Ya más reciente, yo comencé a dar clase de a tiempo parcial en la Universidad Nacional de Singapur. O básicamente un convenio entre Yale University en Estados Unidos y la Universidad Nacional de Singapur. Y yo soy profesor de Data Science para finanzas cuantitativas. Bueno, va a ser una experiencia súper interesante. Antes yo daba clase en la Pucamayma. Yo di de matemática, pero esta sería la primera vez que yo doy clase de algo que no sea ni matemática ni física. Y bueno, ya comencé y está súper, súper interesante. Me recuerda a aquellos tiempos en Santo Domingo cuando yo daba clase en la Pucamayma. La pandemia del COVID-19 ha provocado muchos cambios en la vida de todos. En la tuya no fue la excepción. Y estando en tierras extranjeras, en ese sentido, queremos saber si lo aprendido en Loyola te ha ayudado a lidiar con esta situación. Si hay algo que Loyola te enseña, que me enseñó y que me ha ayudado es a ser perseverante y a trabajar fuerte. Y eso es precisamente lo que he necesitado más en el año pasado. Principalmente estando aquí solo en Singapur y trabajando de la casa inicialmente. Y nada, básicamente uno tiene que fajarse, tirar para adelante, no queda de otra, como dice. Eso es algo que realmente me ha ayudado mucho a sobrevivir. Kelvin, para ti, ¿cuál es la relación que existe entre el estudio y la superación? Creo que el estudio es la mejor vía para la superación. Definitivamente yo concuerdo con eso. Y si no lo es, por ejemplo, en el caso de un atleta, digamos, de alto rendimiento, que pudiera básicamente tener una vida a plenitud solamente dependiendo del deporte, el estudio complementa mucho esa parte y te ayuda a sobrevivir después de que ya eso ocurra. De la forma en que yo lo veo, es que en estos tiempos uno puede estudiar realmente lo que uno quiera. Hay todo. Entonces, si de todos esos tópicos que hay, medicina, dentro de medicina hay muchísimas áreas, dentro de ingeniería ni se diga, por ejemplo, en eléctrica, dentro de ingeniería eléctrica, yo pude haber hecho el doctorado en 10 áreas diferentes. Hay áreas de esas que a mí no me gustan ninguna. Sin embargo, hay otras áreas que me encantan. Igual ocurre en matemáticas, físicas, o sea, que dentro de cada área, primero que todo hay muchísimos campos, y dentro de cada campo hay muchísimas áreas, y dentro de cada área hay muchísima especialidad. O sea, para cada quien tiene que haber algo que le guste. No puede ser que no... Tiene que haber algo. A lo mejor a mí no me gusta la matemática, pero me encanta la música, pero yo puedo estudiar música también. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Realmente la mejor forma de superación es la educación. Yo entiendo que el talento es importante, sumamente importante. Pero ese talento complementado con una educación académica programada, eso no tiene precio. Hay muchísimas personas que son superinteligentes. Pero si tú no canalizas esa inteligencia a través de, qué sé yo, de conocimientos nuevos, porque nadie lo sabe todo. Cuando uno toma clase, uno aprende mucho, ¿no? Entonces, cuando uno canaliza esa inteligencia con estudio y con personas que saben más que uno, eso no tiene precio. O sea, yo soy un fiel creente en la educación. Y como están las cosas ahora, yo recomiendo que una persona, tanto aquí, en Estados Unidos, en Canadá, en la República Americana, tiene que estudiar y hacer una maestría. Es una maestría de uno o dos años. Y la clave está en que, por lo menos en otros países, cuando uno está estudiando, uno puede hacer... No es tan rígido. O sea, qué sé yo, yo puedo estudiar matemáticas, pero puedo hacer un minor en computer science. O yo puedo estudiar economía con un minor en física. O sea, uno lo puede combinar, no centrarse en una sola cosa bien específica. Uno puede abarcar un poco más. A fin de cuentas, a uno, creo que a todo ser humano le gustan muchas cosas. O sea, puede ser que a una gente que le gusta medicina también le gusta música. Y por qué no, porque tú no puedes tomar una o dos clases de música mientras estás estudiando medicina. O sea, en estos tiempos hay demasiada flexibilidad y creo que siempre es posible encontrar, estudiar lo que a uno le gusta. O sea, la dificultad va a estar en el sitio donde eso ocurra, pero siempre hay forma de hacer eso. Si yo quiero estudiar aviación, yo puedo, qué sé yo, desarrollarme en República Dominicana con una ingeniería o algo y luego emigrar y estudiar aviación en otro lado. Siempre hay forma. Básicamente la forma que yo lo veo, uno es ciudadano del planeta. No de San Cristóbal o de República Dominicana o del continente americano. Uno es ciudadano del planeta. Y con esta valoración finalizamos Huellas en el día de hoy. Agradecemos a Kelvin Rocha que hayas contado sobre tu paso por el Instituto Politécnico Loyola, también la trayectoria laboral que has tenido en estas tierras y en otros países. Gracias por lo aprendido aquí. Nos llena de mucho orgullo saber que ha valido la pena. Muchísimas gracias por todo. Esto realmente ha sido una experiencia excelente para mí. Y nada, para adelante, como dice. Bye, bye. Pasen todos feliz resto del día. Y recuerden que el conocimiento abre puertas. La cita es la próxima semana en esta estación, Magis 98.3 FM. Las entrevistas anteriores pueden escucharla en nuestro canal de YouTube, Instituto Politécnico Loyola.IPL. Pásenla bien. Feliz tarde. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.